Muy bien, entonces me encuentro en el segundo piso restaurante donde hay menos gente para poder hacer video tranquilo, pero el piso abajo está ahí necesito gente. Jamás en mi vida me hubiera imaginado tanto colonialismo rodeado. Y es divertido porque voy a pedir un ceviche, ¿no? Y mire usted la cantidad de cosas coloniales. Pero bueno, claro, eso no es una cevichería, sino es un restaurante de comida peruana en el extranjero, ¿no? Te voy a mostrar la carta, mire usted la carta, está bien chévere. El restaurante se llama El Refugio del Inca y quiero agregar que yo, ellos no saben que yo estoy haciendo el video, yo no he venido a hablar con ellos para recomendarles absolutamente nada. Yo no estoy tampoco ni recomendando ni no recomendando, simplemente estoy haciendo una visita a un restaurante de comida peruana en México, más nada. Ya, hay una serie de platos, todos absolutamente están bien chéveres. Mira, hay de papa a la huancaína o copa, chocolate a la huancaína, papa rellena. Caballero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame, ¿usted es peruano? No, soy mexicano, pero ya tengo 10 años trabajando. Trabajando, o sea, es un experto en la comida peruana. Muy bien. ¿Cuál es su plato favorito de comida peruana? El pozo atado y el ceviche. Eso, muy bien. A mí me va a dar un ceviche mixto y una chicha morada que la vi por acá. Sería media jarra. Media jarra esa, de media jarra. Media jarra chicha morada. Y va a ser famoso en el Perú ahora. ¿Quién es la mayor cantidad de gente que viene aquí? No son peruanos, son mexicanos. Sí, lo que pasa es que tenemos aquí un área que es de oficinas. Entonces, como vendemos comida mexicana, entonces viene... Ah, también venden comida mexicana. Ok. ¿Pero qué es lo que más le piden? Diga la verdad. Pues ahorita por el tiempo es la comida mexicana. Comida mexicana, por favor. Sí, es comida corrida, vienen, comen y se van. Ya, entiendo, claro. Este restaurante es una de las zonas comerciales más grandes, ¿no? De la Ciudad de México. Sí, las zonas céntricas. A media cuadra de reforma. De reforma, el ángel, el ángel más céntrico. Eso, muy bien. Perfecto. ¿El dueño sospecho es peruano? Sí, sí, sí. Y una chicha morada. Perfecto. Déjame la cartita para ir viendo. Mira, es de todo, ¿ah? Ay, mira, lomo saltado, caucao, mondonquito a la italiana. Eso aunque usted no lo crees peruano. Tacutaco con bistec o pechuga. Escabeche de pollo, ají de gallina. Seco de pollo, estofado de pollo. Pollo inca, miren, esas ya son creaciones. Seco de res, lomo a lo pobre. Parrilla mixta, plato de cabrito. Mira qué curioso. En vez de poner cabrito en la norteña, ponen plato de cabrito. Las sopas, mira, sopa criolla, sopa guantán, sopa menestrón, caldo de choros, aguayito de pollo, chupe camarones, parihuela, todo, hasta dieta de pollo. Oye, qué buena. Chicharrones, anticucho, ceviches, guantán frito, man, ya que es loco. Qué buena. Causa de limeña, hay de atún y de pollo. Eso creo que debe pedir causa, pero me ha provocado un ceviche. Vamos a ver, creo que el ceviche es el más representativo. Así que vamos a probarlo a ver qué tal está. Ay, mira, las especialidades. Piqueo riquezas del mar. Piqueo limeño. Hay codorniz a la criolla. Mira, eso no lo conocemos, pero bueno. Hay lenguado los incas. Salmón en crema de champiñones y mariscos. Se llama chileno, creo yo. Caucao de mariscos. Y hay lenguado. Mira, también tienen lenguado. Tienen todo. Ahora, ¿dónde están los platos mexicanos que el señor dice que hay? No lo veo. Yo creo que lo que el señor se refiere es ahora el menú, ¿no? La comida corrida, le dicen. En México no es menú, se le dicen comida corrida. Y obviamente son restaurantes para poder tener una rotación de gente, digamos, todos los días necesitan tener un pie a tierra, un pétatea, como dicen en Francia, y poner cosas mexicanas para que pueda salir, ¿no? Ahora, es una buena vitrina, es un buen restaurante para que la gente en México pueda conocer más acerca de la gastronomía peruana. Quiero agregar que yo tengo un video que ya está al aire, lo puede ver usted en este canal, que yo le pregunto, aquí cerquita, a media cuadra de la Avenida Reforma, las personas qué sabían de la comida peruana. Eso es solamente un pequeño agregado que usted lo puede ver en este mismo momento, después de ver este video. Así que vamos a esperar, como se me está, que me entregan las comidas para que usted las vea, cómo presentan también los platos y hacerme caso a mí, por así decirlo, confiar en mí en saber si está bueno o no está bueno el ceviche. Yo sospecho que sí, porque aquí están todos los, en México tienen ustedes todos los ingredientes, ustedes, si usted no es mexicano, aquí en México tienen todos los ingredientes para hacer un excelente ceviche, no me queda ninguna duda. ¿El pescado será congelado o no será? Ya veremos cómo será que quizás esa pueda ser la diferencia. Y ya me han traído aquí su canchita, mira la canchita. Ahí está, tal cual. Exactamente, una canchita más, no es la gruesa, no es la larga, no es la chulpi. Ya hay un ajicito. Te vamos a probar, vamos a probar, tengo la boca llena. Si tiene, vamos a probarlo puro, no le siento el sabor. Sí, es ají peruano. Claro, o sea, que amarillo. Pero bueno, muy bien. Sí, es pajía amarillo, que se puso su crema de ají, muy bien. ¿Y la sal? ¿Será sal peruana? Sal de maras. Muy bien, entonces ya me han traído la chicha, mira qué chévere, con su botellita y con su frutita picada, como corresponde. A veces así tiene que ser la chicha siempre. De algunos sitios no le ponen la frutita, pero tiene que ir con su frutita más, porque eso le va dando más sabor. A ver, vamos a probar. Primera vez que pruebo chicha morada en México. Ya le sentí un olor a sobre. Sí, es chicha de sobre. Mmm, es chicha de sobre. Pero tiene fruta. Es chicha de sobre, que es rica, a mí me gusta. Pero claro, acá no hay maíz morado, pues. Y sería probablemente muy costoso, ¿no? Vale casi lo mismo que las aguas frescas acá, entonces. Primera vez que voy a pagar en mi vida, como tres dólares por la chicha de sobre. La negrita, te extraño. Bueno. Debía haberlo asumido, pero está rica, está fresca. Es la chicha morada en sobre. No tengo nada que decir al respecto. Para quienes no. Ah, tiene su, acabo de sentir un, ¿cómo se llama esto? Clavo de olor. Este, la han puesto aparte, la han puesto. Es la chicha de sobre, pero la han mejorado, ¿no? Poniéndole canela, poniendo probablemente, la canela no le sentió, pero deben haber repuesto. Si tiene clavo, le han puesto canela. Para mejorarlo un poquito, está bien. Es lo que tiene que hacer uno afuera. Ahora, una persona, un extranjero, viene y la prueba y le va a gustar. Porque está muy rica, está muy fresca. Tiene limón, que es el mismo en México, exactamente el mismo limón que hay en el Perú. Es el limón tan rico, amarillo, perdón, verde. Así que está buenísimo, ¿no? Así que salud, con la chicha morada más cara que probablemente Eduardo tomó en mi vida. Muy bien, entonces ya llegó el ceviche, bastante chiquitito, porque vale 190 pesos. Pero bueno, esperábamos que sea así. Pero está bien, mira, o sea, visualmente tiene sus camaroncitos, es de mariscos, tiene su pescadito, tiene su camotito como corresponde y su choclito más. Entonces vamos a probar, como se sabe, el ceviche se come con cuchara. Vamos a dar una vueltita. Tiene culantro. Es un ceviche. Un pescado. Un pescado. Un pescado. Pero ese pescado. Está bien. Ese es el ceviche. El limón, es muy útil. No me pica nada. Nada. Y yo no sé qué ají le han puesto. Este es el croquet. Oh, tiene el ají. No, ese ají es verde. No tiene ají limón, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Pero está rico. Como diríamos en peruanismo, se deja comer. Está bueno. Está bien. Está bien. Es bastante parecido. Yo creo que jamás va a ser igual, ¿no? Es bien difícil que sea igual. Por un tema de, por ejemplo, al no tener ají limón, es bien difícil que pueda llegar a tener el sabor del ceviche que tú comes en la costa, en el Perú también, ¿no? Porque yo creo que en otras partes del Perú también no le ponen ají limón, entonces no es lo mismo. Aunque con menos posibilidades. Pero me ha parecido... O sea, estando... Vamos a poner una antipática comparación. Bien antipática, ¿no? Bien antipática. Si yo estuviera en una cevichería de Miraflores, no sería así. Más me ha parecido un ceviche que uno lo podía comer en un mercado en Lima, por ejemplo, ¿no? El pescado, sospecho yo que no es pescado fresco, pescado día en la mañana. Es evidente, ¿no? Como no estamos en un lugar donde vean mar. Entonces quizás eso hace que el pescado no esté en su mejor momento. Bueno, yo no soy un experto cevichero tampoco, ¿no? Mi ignorancia y mi común explicación de lo que podría ser un ceviche es así, ¿no? No sería de una cevichería de Miraflores que es en un lugar donde estamos. Estamos en un lugar donde somos Miraflores. Sería más bien un ceviche de un mercado bueno, rico. Sin desmerecer el ceviche del mercado, ¿ya? No de un buen ceviche de un mercado, no. De un ceviche de un mercado de menú, vamos a decir así. Es más, parecía un ceviche de menú que un ceviche de un restaurante. Ahora, evidentemente eso no es porque ellos no quieran hacerlo, sino porque no pueden hacerlo. Porque no consiguen los mismos ingredientes que uno pueda tener. Y porque los peruanos todos somos recontraantipáticos y exigentes a la comida. Ese es el segundo motivo importante. Pero está bien, yo creo que es algo, es un plato contundente, está rico. El limón, las cebollas son las mismas. El camaroncito también, como un langostino. Ahora, los camaroncitos están rojitos, así que supongo que están un poquito bien rojitos. O quizás es otra especie de camarón, ¿no? Que no hay acá, que no hay en Perú mejor, o sea, no hay allá. Que distinto. La chicha morada, pues, es una chicha morada de sobre, como ya le dije al comienzo del video. Y hace que las cosas sean diferentes. El choclito, sí está bien parecido, es más chiquitito. ¿Ya? Pero está bien parecido. Lo que yo he hecho para que sea más rico. Ese jicito, lo he puesto acá, para que pique un poco, porque no pica nada. O sea, estoy curioso, comer un ceviche peruano en México, de que no pique. Yo creo que voy a picar por eso, porque le hubiera dicho, no, pétale más ají, pétale más picante, pétale más chile. Bueno, no lo hice, pero me tengo ese ají que se lo puedo comer. Y le voy a poner también, como corresponde, su canchita para que baje el picante. Sí, porque eso es lo que uno hace, pues, ¿no? Que pique, que no pique, que no pique, que no pique, que eso es lo rico del sabor. Ahí lo siento más, ¿no? Con la canchita me gusta como... Este, un ceviche con canchita, porque el limón, la canchita es crocante, con el pescado, así que queda... Es una buena combinación. Así que está bien rica. El camote está muy rico. El camote sí es tal cual. Tal cual el camote. Muy buen camote. Y la lechuga, bueno, la lechuga no la va a probar porque seguro que es buena. Y ahora, yo le voy a mostrar un poco, cuando salga, voy a terminar de comer, para que usted vea un poquito cómo es el restaurante peruano. Muy bien, entonces, ahí está, de Trujillo su recuerdo, de Cajamarca su recuerdo. ¿Ya? Ahí está, ese es parte del restaurancito. Y, por supuesto, como corresponde, San Martinsito, en primera fila. También Machu Picchu. Y aquí usted puede ver más. Y Santa Rosa, por supuesto. Como corresponde. Al lado de la emergencia. ¿Dónde corresponde? Este es el... Es otra área. Esta es la área donde yo estuve comiendo. Miren qué bonito, ahí está el tumi. Ahí está el tema de los baños. Y ahí está nuestro amigo, diciendo adiós. Vean, ahí está, miren que van todos los cuadros. Toda la escuela cusqueña, hay un tema de ajíes peruanos. Y arriba me dije que hay otro piso más, pero no tiene muy operativo. Y ahí está, 28 de julio. Y acá es el primer piso donde hay más gente, por supuesto. ¿No? Y ahí está. Ahí está el Machu Picchu. En primera fila. ¿Esto lo sabrán trío de saga? Claro, estos también. Mira, ahí están los cuadritos. ¿No? Y acá vamos a despedirnos. Hay todas y por supuesto su señalética como corresponde. Hay su gente que come la comida. Cuando subía había más gente, ¿ah? Ahora hay menos gente. Ahí está. Y acá puede ver usted su cartelito. Refugio del Inca, su bonita bandera peruana, su bonita bandera mexicana también. Y ahí está. Que esto es lo que más venden, ¿no? Este, los menús. Menú de hoy también se llama, ¿no? Que vale 70 pesos. Que es lo que usted sabe, lo que la gente... Que es todo con comida que no tiene nada que ver con la comida peruana. Pero ellos han hecho esto para poder subsistir. Porque con un restaurante de comida peruana sola, quizás a estas horas no habría mucha gente. Ahí está. Carta peruana tienen. Muchos platillos por probar. Ahí está. Y acá está el restaurante que es en la calle Oxford 16, ¿no? Que es un barrio similar por el ejecutivo que pasa. Como decir en Miraflores. Que usted lo vea. Vamos a verlo de acá. Una bonita casa grande de tres pisos. Y está a menos de media cuadra de la avenida Reforma, ¿no? Una barra muy bonita, muy acogedora. Para que usted venga, se dé una idea de lo que es la comida peruana. Le guste algo. Un día quiere... Usted vive aquí en Ciudad de México. Y quiere probar algo exótico, algo diferente. Algo que le pique distinto. Ya, esto lo voy a... Vamos a traducirlo de... Porque ustedes también tienen cevichos. Ustedes tienen comidas no parecidas, similares. Vamos a decirlo así. Pero es distinto. El picante del ají peruano es distinto. El chile peruano es distinto. Ellos lo tienen. Tienen el ají amarillo. Que eso es muy importante. Y que ese sí lo pueden importar. Lamentablemente no tienen el ají limo. Que es el que va para el ceviche. Pero hay otros platos más que usted puede comer. Hay cuantos platos... Al comienzo del video les he puesto... Tienen casi todos los platos principales, ¿ah? Así que en ese sentido está muy bien ese restaurante. Es un restaurante barato, económico. Como usted lo puede ver. Pero está en una zona cara, ¿no? Yo en realidad me animé a comer. Porque hace unos días pasé por acá. Vi... ¡Ah, maña! Me emocioné. Pero ahora que va acá. Y lo vi. Los precios que ya están pagables. En algún momento de mi viaje a Sudamérica lo puedo pagar. Si yo estaría caminando por las calles de San Francisco. Por las calles de Santiago. Por las calles de Buenos Aires. Bueno, no sé por las calles de Santiago. Sí, sí. Porque Santiago es lleno con el restaurante peruana. Pero un lugar donde hubiera visto un restaurante. Un Lamar. Esto de Aster Gastón. No hubiera podido entrar. Porque esos precios yo no los pago. Bajo ninguna circunstancia. Tendrían que ellos invitarme a mí. Si quieren me invitan. Yo los puedo ir. No creo que me inviten a comer ahí. Porque... ¿Para qué? Yo no soy ningún este... Ningún Cholomena. De YouTube. Sí que no va por ahí mi lado. Pero digamos. Yo no entraría a esos lugares. Porque me parece muy caro para mí. Para mi economía. Y para lo que yo gasto. ¿No? Entonces esto ha sido. Un restaurante. De comida peruana. En Ciudad de México. ¿No? Así que como les digo en todos los videos. Así que como les digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.